Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo episodio de The Walking Dead, de esta temporada 2 que tan, 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 no sé, un poco así tristona está empezando, o sea, no sé cómo decirlo, pero es que a Clementine le está pasando todo lo malo y lo peor, nada más empezar el episodio como podéis ver, vamos a lo que llevamos a la de juegos, voy a hacer un pequeño resumen, bueno, en la primera temporada se muere Lee, en esta nada más empezar se muere Omid después te separas de Krista, Krista no se sabe pero no tiene la hija, es que pasa de todo después, te crees que te has hecho amigo de un perro, ese perro te ataca conoces un agente, esa gente no te quiere ayudar, te deja sola en un cobertizo encima una tía negra asquerosa, nos dice que ya hemos conseguido lo que queríamos, que nos piremos del lugar el otro nos dice que nos acerquemos a su hija, en serio gente, a mí, no sé, no sé, no sé, me está pareciendo muy triste y muy, no sé, como muy catastrófico todo lo que le está pasando a esta Clementine pero vamos, sin más dilación, vamos a empezar todo lo que nos queda, llevamos, mira, el capítulo 11, capítulo 10, joder, sí que llevamos capítulos, ¿no? sí que tiene capítulos este juego bueno, pues nada, todo lo que nos queda, ¿por dónde nos quedamos? muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, continuemos que justamente nos quedamos en el principio de un vídeo, a ver si se guardó la partida justamente por ahí y empezamos por donde tocaba de empezar que eso estaría muy, pero que muy bien sí, justamente empezamos por donde nos quedamos ya iba Clementine con su brazo jodidillo que nos vamos a pescar truchas no me gusta, es pues para exagerarlo un poco se portó como una hija de puta, por así decirlo no le importa que fuéramos una cría, vamos mi amigo me enseñó muy bien, tienen vallas, muy bien la primera vez que tomé a los cintos, llegué a este hermoso 13-point-boc justo ahí, en la rígulina el chico toma el rifle, y le monta el disparo, justo como lo he enseñado y entonces escucho a él empezar a huir él me pregunta y me dice no puedo hacerlo no puedo cobrar, no puedo cobrar, Sr. Pete por favor, no me cobrar lo cobrar oh, qué triste hombre, deberías deberías esperarlo por si pasa cualquier cosa hombre, a ti que está bien, pedí disculpas bueno, es que parece ser que eres un poco puncha, eh, tío eres un poco puncha, Pete hombre, lógico lógico él no te odia va ¿qué pasa? Jesús, Mary y Joseph Jesús, Mary y Joseph joder, la que se ha liado aquí carver es un hijo de puta por lo que estoy viendo vale vamos a hablar con Pete fíjate si encuentras algo más vale, Nick Nick no lo ha apuntado sobrino un segundito, perdón Nick sobrino de Pete porque este juego tiene tantos personajes que luego no sabes que luego no sabes quién es cada uno o quién deja de ser ahí hay otro tío una cagada de mente salir en chingada de aquí salir en chingada de aquí pero más tarde pero más tarde vas a tener que crecer una verdad simple ¿qué? ¿que eres un tío? que nadie en este mundo va a dar una mierda si te gustas algo o no tienes que crecer, hijo está siendo un poco duro bueno, pero en verdad es que es un mundo duro o sea hombre 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 alas rematémoslo jolines jolines mira el cuerpo mujeres niños bueno pues sigamos mirando cuerpo algunos darán un sustito por lo que estoy viendo joder este con gafas de achavo la cara que se le ha quedado bueno pues continuemos mirando ¿no? vale no puedo pasar por una punta planta por un helecho de mierda muros invisibles de las narices hombre hombre tu mochila hombre que le pasó exactamente tell me tell me tell me dímelo hostia please darle agua darle agua rechazar el agua venga vamos a darle agua el agua no se le niega a nadie ahora ya está bien ya he bebido agua ya está bien ostras I'm fine seguro que hostia hostia Pete hombre y tu no tienes no 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 me voy a por me voy a por él que mierda hay que hacer aquí no no voy a por este voy a por este oh 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 mierda 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 es que no se que mierda ha pasado aquí hostia no se que mierda ha pasado aquí me 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 quedase un poco hombre no quería ir a por Nick porque Pete ya está jodido Pete ya está jodido le han pegado un tajo venga va venga va esto lo puedo quitar y lo ha visto y sabes que te he visto pero no podéis correr venga vamos a venir a por este venga va corra por él corra por él como me gustan estos quick time events eh venga venga no ya lo han matado ya lo han matado venga va dispara al tuntún como pudiste dejarlo pues porque lo pude dejar es que no no hay más ¿qué vamos a hacer? pues emborracharlos ¿qué vamos a hacer? alguien está fuera alguien vino aquí buscando a ti un hombre ¿qué? ¿dónde dice lo que su nombre era? sabemos de verdad quién era ¿quién es? uno de los chicos que estábamos antes ¿qué va a hacer? pues matarlo ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con esto? qué interesante la verdad es que decisión dividida ¿has ganado un trofeo? vale 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 supervivencia trataste de salvar a Krista perfecto mataste al perro todo el mundo lo salvó o sea lo mató realmente un 18% fuimos crueles y lo abandonamos aceptaste la disculpa de Nick le diste agua al moribundo me lo he pensado un poquito pero bueno ¿y salvaste a Nick o a Pete? pues a ver Pete me cae mejor que Nick pero mil veces y gracias a que lo fuimos a salvarlo a él no sé cómo decirlo será pues nos joderá bastante por así decirlo no confiará en nosotros o yo que sé o pensará nos lo echará en cara simplemente que Pete se ha muerto pero realmente Pete estaba jodido o sea le habían pegado un bocadito o le habían arañado y mal asunto Pete estaba jodidísimo o sea que mejor ir a salvar yo pienso a quien tocaba pero bueno gente sé que este episodio va a ser cortito joder 15 minutos solamente y mucho me lo he pasado más de chachara que 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 en sí jugando pero se acaba el episodio 1 el todo lo que queda y yo creo que sería interesante pues cortarlo aquí y en el próximo episodio en el de mañana empezar este este nuevo capítulo 2 que no sé todavía cómo se llamará no me he puesto a mirarlo así que nada gente si os está gustando por ahora este primer capítulo de The Walking Dead tanto como me está gustando a mí la verdad es que aunque sea un poco triste tengo que decir que me gusta bastante lo encuentro muy 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 divertido o sea muy divertido muy muy de lo que es una película de zombies o un juego de zombies como Dios manda las historias a los personajes muy humanos sobre todo muy humanos que en momento de tensión se atacan unos a otros es decir el humano es así de gilipollas o sea lo tengo clarísimo si no mirad las partidas de este de ah no me acuerdo del juego de zombies como se llama este tan famoso en línea que realmente tienes que tener más miedo de los de los jugadores que de los zombies o sea ahora cómo se llama este juego no me acuerdo H1Z1 este es el de el de Sony ahora no me acuerdo State of M no me acuerdo cómo se llama este juego de zombies pero bueno he visto algunos gameplays y como he dicho tienes que tener más miedo de la gente viva de los jugadores que hay ahí que son más hijos de puta que si los propios zombies así que nada gente nada más que deciros algo que un saludo muy fuerte muchísimas gracias y adeuu nos vemos en el siguiente episodio de The Walking Dead ¿de acuerdo? ya empezando el capítulo 2 hasta el momento sed buenos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!